Música Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí, aquí en una emisión más de este subprograma La Historia que Quiero Vivir, que como ustedes bien saben se transmite todos los sábados por la tarde a partir de las 5 de las 17 horas por mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando donde está disponible para que ustedes lo puedan apreciar, oír, criticar por supuesto a cualquier hora del día, de la noche en la mañana, en la tardecita, a la hora que van en el automóvil, a donde ustedes quieran y manden ahí está disponible ya este programa, repito, desde el sábado a las 5 de la tarde por supuesto les reitero también que están abiertas las vías electrónicas que permiten comunicarnos bien sea a mi correo villalpanohistoriador.com, a mi facebook villalpanohistoria o también en los comentarios que se pueden anotar en el propio canal de YouTube Gracias amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas por supuesto siempre, siempre reconoceré el apoyo enorme que me están dando a través de la difusión ya de este canal de YouTube, lo cual pues agradezco infinitamente porque son ustedes el motivo de que esto siga adelante, se los aprecio, repito enormemente y si les parece bien vamos a comenzar el programa de hoy porque como ustedes bien saben, ya en próximos días podremos saber todo el pueblo de México quienes serán los contendientes en la elección presidencial del año próximo estamos a unos cuantos días en que se decidan, por una parte, quién será el candidato más bien la candidata del frente opositor y por otra parte, quién será el candidato o la candidata del partido en el poder esta elección que los mexicanos viviremos el año próximo es interesante porque admite una serie de interpretaciones y revisiones muy, muy apropiadas, muy decisivas que vale la pena que vayamos con el paso del tiempo desarrollando, sobre todo, desde el punto de vista histórico que es el que ocupa a este programa tema al cual además quiero dedicar el día de hoy esta emisión, porque de alguna manera estamos regresando un poco al pasado bueno, un mucho en realidad hace ya mucho tiempo más de 25 años que el pueblo de México no había visto este escenario que tradicionalmente se conocía como el de los tapados y como el del dedazo cuando el presidente de la república durante muchas décadas tuvo a su cargo la facultad que ejercía libremente de elegir quién sería su sucesor repito hacía mucho tiempo que los mexicanos no lo veíamos es más las nuevas generaciones ni siquiera han visto esto quienes nacieron ya a partir del año 2000 y que estarán ya por supuesto en posibilidad de votar no recuerdan porque no conocieron y quizás lo sepan únicamente por el estudio de la historia lo que anteriormente sucedía en nuestro país cuando era clarísimo abierto bien sabido que el presidente de la república por diversas vías a veces simplemente su voluntad en otras erigiéndose como el fiel de la balanza como dijo alguno de ellos en otras mediante una pasarela y hoy pues conforme al método de las encuestas es finalmente la voluntad la decisión del presidente de la república quien elegía al candidato de su partido de su preferencia para competir en las elecciones presidenciales y casi siempre triunfar casi siempre en alguna que otra ocasión falló este dedo decisivo de quien en ese momento era el primer mandatario del país es una historia pues que ya habíamos abandonado que ya habíamos superado y que a lo largo del siglo XX mexicano ya no se volvió a ver una historia una historia que era posible gracias a una serie de condiciones que confluían en la persona del presidente en turno por supuesto un poder casi absoluto un partido hegemónico que en realidad le obedecía a pies juntillas la ausencia la ausencia de una oposición articulada y organizada que pudiera ser frente y esto permitía que atendiendo diversas circunstancias propias de cada momento histórico el presidente en turno pudiera elegir sucesor a veces lo hacía pensando en quien él quería simplemente por afecto en otras ocasiones decidía pensando en sobre quién podría tener influencia seguir manteniendo cierta presencia y poder en ocasiones elegía a quien ya no le quedaba más remedio que designarlo porque se le habían acabado las fichas o ya no tenía ninguna otra opción pero esto sucedió a lo largo de buena parte del siglo XX y repito ya en el siglo XXI las circunstancias habían cambiado y no volvimos a presenciar un acontecimiento histórico de esta magnitud por la cual el presidente de la república elige designa el candidato de su partido para contender en elección presidencial esta vez lo volveremos a ver claro ahora bajo el disimulo de que se elegirá al candidato en el poder mediante encuestas cuando bueno todos sabemos que las encuestas responden a quien paga a quien las ordena eso es evidente la oposición al contrario no ahora de siempre ha jugado un poco más democráticamente partiendo del principio de que es el pueblo y en principio también los partidarios los adscritos a cada partido quienes deben elegir democráticamente a quien los va a liderar en la contienda presidencial y así ha sucedido repito ya a lo largo de todo el siglo 21 cuando abandonamos las prácticas del siglo 20 que esta vez ante esta similitud de situaciones que muchos recuerdan al pasado para que nos ocupamos de estudiarlo pues he querido que este programa lo dediquemos simplemente a recordar a aquellos presidentes de la república que tuvieron ejercieron este poder de designar a su sucesor bajo varias premisas distintas todas ellas repito por afecto el que ellos querían o por pensar que serían lo suficientemente débiles para después incidir en ellos y tener presencia o simplemente porque no les quedó de otra más que designarlo ya que se le habían agotado las demás opciones este es el tema que platicaremos el día de hoy porque repito en pocos días sabremos quienes son los candidatos candidata por parte del frente opositor quedan dos que serán electas en un procedimiento un tanto cuanto curioso mixto que incluye encuestas pero también incluye el voto directo de quienes han afiliado a este frente opositor lo cual le da pues cierto tamiz democrático y por otra parte quienes fueron postulados por el partido y los partidos en el poder seis personas que estarán sujetas al escrutinio mediante encuestas un método un tanto cuanto frágil digámoslo así pero que sin embargo responde a esta tradición histórica de que es el presidente en el poder quien designa a su sucesor bueno por lo menos esta vez al contendiente en la elección porque no está garantizado que sea como antaño cuando se sabía perfectamente bien en los tiempos de aquellos remotos del PRI que quien era designado candidato obviamente por el dedo del gran elector que era el presidente obtendría automáticamente la presidencia de la república eso ya pasó eso ya quedó en la historia eso sí ese paso sí ya lo dimos desde el año 2000 precisamente recordemos aquel viejo chiste que decían nuestros padres nuestros abuelos cuando los estadounidenses presumían que el mismo día de la elección allá en su país ya se conocía quien era el nuevo presidente de la república los mexicanos de entonces se reían y decían oigan aquí en México eso se sabe casi un año antes ¿por qué? porque no había otra opción y estaba casi destinado siempre el candidato oficial para ser el sucesor el relevo presidencial sin embargo esta historia comienza mucho antes ya hace unas semanas cuando platicábamos acerca de los suspirantes recordamos que el primer tapado de nuestra historia el primer candidato designado por el antecesor para ocupar la presidencia ocurrió allá en el lejano siglo 19 exactamente en el año de 1880 durante el primer gobierno del general Porfirio Díaz cuando pensando ya a la larga en volver a ocupar la presidencia de la república tenía que optar entre tres candidatos los tres de ellos secretarios de estado en su gobierno los tres liberales muy connotados y a cuál de ellos le dejaría la presidencia para hacer el pacto de que se la devolviera o al general Manuel González o a los licenciados Protasio Tagle o Manuel Dublán a quien eligió pues a su compadre al que le tenía afecto a Manuel González con este pacto repito de que le devolviera la presidencia pasados cuatro años este fue el primer tapado de la historia que fue exitoso para el destapador pero de esto amigas y amigos vamos a platicar si les parece bien en un momento más ya estamos aquí amigas y amigas para el segundo bloque del programa de esta semana del cual estamos hablando de esta tradición política mexicana la historia de cómo se resolvía la sucesión presidencial en nuestro pasado mexicano a partir de esto que se ha llamado los tapados o el dedazo y que es finalmente la representación gráfica como lo hizo maravillosamente en caricaturas aquel famoso ilustrador mexicano Abel Quesada quien diseñó inclusive la figura del tapado que se volvió muy popular hasta lo hacían fumar y lo utilizaban para marcas de cigarros el tapado fuma elegante decían en aquel tiempo bueno esto del tapado que era una realidad política mexicana que tiene una historia muy muy larga en nuestro país que es el tema que estamos platicando el día de hoy por las similitudes de lo que estamos mirando todos los mexicanos los que no tenemos nada que ver en la política en el escenario público que en este momento se está debatiendo y en pocos días sabremos quienes serán los contendientes a la presidencia de la república el primero pues fue Porfirio Díaz decíamos que destapó a su tapado el general Manuel González su compadre con el pacto de que le devolviera la presidencia cuatro años después lo cual cumplió pero ya el sistema bien probado por don Porfirio quiso ser repetido por varios otros presidentes de la república en México algunos con buena suerte otros con muy mala suerte como fue el caso del primero que lo intentó otra vez en 1920 el presidente Venustiano Carranza que debería ya entregar la presidencia a finales de ese año tenía la posibilidad de elegir como candidatos a dos generales destacadísimos que habían participado a su lado en la revolución constitucionalista me refiero a Álvaro Obregón y a Pablo González sin embargo Carranza quiso por una parte hacer un lado el militarismo mexicano pero por otra imponer a un candidato de su propio gusto de su afecto de su personal interés seguramente por quedarse después a la sombra influyendo en una posición preponderante en el mandato presidencial siguiente y entonces se sacó de la manga literalmente a Ignacio Bonillas un personaje desconocido que era embajador de México en Estados Unidos y que sin embargo su postulación pues causó un efecto negativo porque en principio nadie lo conocía y segundo va a provocar la rebelión la revuelta de Agua Prieta que finalmente terminará con el mandato de Carranza y con su propia vida permitiendo el acceso a la presidencia finalmente del general Álvaro Obregón quien era muy muy inteligente muy astuto ya hemos platicado varias veces de él y pensó al igual que don Porfirio en 1880 pensó en prolongar su mandato de una manera primero extraoficial y después ya legal dejarle la presidencia a alguien con el pacto de que se la devolviera cuatro años después y el elegido fue su muy amigo Plutarco Elías Calles para ello Obregón tuvo que descartar a otros cercanos como Adolfo de la Huerta y quedarse con esta carta importante de Plutarco Elías Calles porque seguramente le ofreció devolverle la presidencia para lo cual Calles en su gobierno realizó las modificaciones constitucionales pertinentes para acabar con el principio de la no reelección que había sido postulado por Madero pero que por lo visto a los revolucionarios triunfantes pues no les importaba mucho Se consiguió este objeto obviamente el Congreso de la Unión reformó la constitución lo mismo que las legislaturas estatales todas dominadas por obregonistas y Álvaro Obregón pudo presentarse de nuevo a la presidencia de la república como candidato aún a riesgo de competir contra sus propios correligionarios como Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez que ya sabemos en aquellos tiempos violentos fueron hechos a un lado mediante el procedimiento terrible de ser asesinados los mataron a los candidatos opositores y de esta manera pudo Álvaro Obregón obtener el triunfo electoral que no disfrutó porque todos sabemos que ya para el año 1928 antes de tomar posesión por segunda vez de la presidencia de la república sería asesinado esto va a permitir que Plutarco Elías Calle se convierta en el hombre fuerte de la revolución o como le decían sus propios amigos y correligionarios en el jefe máximo de la revolución y en este papel ya sin volver a intentar ocupar la presidencia pero con la certeza de que podía ejercer un poder directo una influencia total en los presidentes que serían como decía José Vasconcelos sus peleles impuso como presidente primero provisional a la muerte de Obregón a Emilio Portes Gil después como presidente constitucional a un desconocido Pascual Ortiz Rubio y a la renuncia de este como presidente sustituto al general Abelardo Rodríguez y aún se dio el lujo de tapar esconder tener cuidado al siguiente presidente de la república el general Lázaro Cárdenas que también debió la candidatura presidencial y por lo tanto el acceso a Palacio Nacional a su mentor político el jefe máximo Plutarco Elías Calles había colocado Calles a varios presidentes a cuatro sin embargo Lázaro Cárdenas es el primero que rompe la tradición y establece una nueva manera de entender la política mexicana el presidente en turno se sacude al presidente anterior lo mismo hizo Lázaro Cárdenas cuando Calles intentó presionar pues lo expulsó del país lo desterró y a partir de ese momento el presidente de la república aprendió que gobierna nada más seis años y que si quiere si quiere trascender si quiere tener más influencia posteriormente debe hacerlo con muchísimo cuidado porque si no se lo sacuden Lázaro Cárdenas se quitó de encima a Plutarco Elías Calles y a su vez cuando llegó la hora de que venciera terminar su periodo presidencial Lázaro Cárdenas tenía una disyuntiva tremenda apoyar la candidatura presidencial de su amigo Francisco J. Mújica otro michoacano también de ideas de izquierda radicales su leal y ferviente escudero en realidad o bien dar un giro hacia la derecha y elegir a una persona que le era estimable pero que no compartía sus puntos de vista Manuel Ávila Camacho quizás el estatus enorme la figura del general Lázaro Cárdenas alcanzó este alto nivel en nuestra historia porque primero se sacudió al presidente anterior al jefe máximo y porque segundo a la hora de tomar la decisión porque él la tomó resolvió sacrificar a su amigo de toda la vida no darle la oportunidad de ser presidente porque México en ese momento sus circunstancias eran prácticamente favorables para que un hombre de derecha iniciara el proceso del milagro económico y del desarrollo estabilizador que le dio paz y tranquilidad por muchas décadas a nuestro país así que Lázaro Cárdenas se decidió por Manuel Ávila Camacho haciendo a un lado sus intereses personales su amistad fraterna sus compromisos ideológicos decidió sacrificar a su amigo Mújica y postular a Manuel Ávila Camacho como presidente de México una gran lección de estatura política que nos legó el general Lázaro Cárdenas teniendo él la facultad de decidir decidió no en base a sus intereses y afectos sino mirando el bien de este país el bien de México este fue Lázaro Cárdenas a su vez Manuel Ávila Camacho también con ideas muy muy claras no tenía más que un problema en la presidencia que era su propio hermano Maximino Ávila Camacho que se sentía heredero de la silla presidencial que murió en circunstancias un tanto cuanto extrañas medio trágicas medio misteriosas con eso se lo quitó encima su hermano menor Manuel Ávila Camacho y pudo postular fácilmente a un joven político Miguel Alemán haciendo a un lado inclusive al canciller Ezequiel Padilla que se había ganado casi casi ya el título de heredero presidencial y que fue desplazado por la juventud de Miguel Alemán para continuar el proyecto económico del gobierno mexicano que repito llamado el desarrollo estabilizador le dará varias décadas de paz tranquilidad y progreso a nuestro país fue la visión de Manuel Ávila Camacho la de elegir a este joven civil el primer civil que llegaba a la presidencia después de que había abundancia de militares y es el primero además también en darle un giro claramente económico de derecha a la política mexicana esto va a ser Manuel Ávila Camacho con Miguel Alemán quien eso sí se engolosinó del poder y estuvo tramando primero a quien dejárselo pensando por supuesto en sus amigos cercanos pero también sin descartar la alternativa de permanecer en él no con una reelección sino con una especie de prórroga o ampliación del mandato presidencial Miguel Alemán sí lo llegó a pensar pero de esto amigas y amigos si a ustedes les parece bien lo vamos a platicar en un momentito más ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque del programa de hoy que es la historia de los tapados y del dedazo en pues en el trayecto histórico mexicano a la luz de lo que está ocurriendo en estos días en los que próximamente sabremos por quien se decidió el partido en el poder o por quien optó el presidente de la república que fuera su sucesor o sucesora esto lo sabremos en muy pocos días por eso simplemente hacemos un repaso histórico de cómo estas decisiones presidenciales a partir del principio de que el presidente decidía resolvía era el fiel de la balanza el dedo elector decidía quién sería su sucesor estamos precisamente en el dilema en que se encontró Miguel Alemán el presidente Miguel Alemán que de verdad él pensaba llegó a quizás acariciar la idea en prorrogar su poder no reelegirse pero sí prorrogarlo ampliar el tiempo del periodo presidencial de seis al menos a ocho años pero sin embargo las condiciones fueron adversas se sabe muy bien que algunos expresidentes particularmente Lázaro Cárdenas y Emilio Portes Gil expresaron su desacuerdo de que el presidente hiciera esta ampliación constitucional del término del mandato presidencial por lo tanto pues tuvo que atenerse a las reglas del sistema y eso sí hacer uso de su derecho de elegir quién sería su sucesor pero sin embargo las circunstancias le fueron adversas primero había pensado en un amigo muy muy cercano a quien había designado secretario de gobernación Héctor Pérez Martínez que lamentablemente falleció inesperadamente de un infarto cardíaco después pensó en otro muy amigo suyo el senador Gabriel Ramos Millán quien también de forma súbita falleció en un tremendo accidente aeronáutico viajaba en un avión se cayó y murió ahí junto con otras personalidades eran fue un escándalo tremendo una noticia luctuosa horrible en aquel tiempo y esto le va a quedar pues muy mal a Miguel Alemán quien se va a ver recortado en las cartas que tenía habían fallecido ya sus dos amigos en los que había pensado originalmente y no le quedaba más que su pariente remoto Fernando Casas Alemán que era asimismo jefe del departamento del distrito federal quien se la creyó de veras él sí pensó que podía ser presidente inclusive hasta hay una anécdota famosa de que en su afán de grandeza cuando se construyó bajo su gobierno la ciudad universitaria la avenida que se abrió para llegar digámoslo así desde el límite centro de la ciudad desde el viaducto hasta la universidad que hoy se llama avenida universidad precisamente aquí en la ciudad de México originalmente le puso el nombre a sí mismo de avenida Fernando Casas Alemán imagínense nada más este hombre había construido el viaducto y le puso por supuesto viaducto Miguel Alemán en honor al presidente y después se abrió esta avenida y la bautizó con su propio nombre hasta que los estudiantes de la UNAM afortunadamente salieron a marchar y fueron por toda esta avenida quitando las las letreros de las calles imponiéndole nuevo nombre de avenida universidad esto pues hará que el presidente Miguel Alemán se dio cuenta que su pariente pues francamente no le servía y no le quedó más remedio que designar al secretario de gobernación un hombre al que pensaban que era un viejito y que Alemán creyó que podía gobernar como candidato a la presidencia de la república este personaje importantísimo se llama Adolfo Ruiz Cortines que fue repito la última carta ya de descarte en realidad que tuvo Miguel Alemán no le quedó otra pensando eso sí que por la edad Adolfo Ruiz Cortines sería manejable pero no resultó que no desde el día que tomó posesión Adolfo Ruiz Cortines igualmente así como lo hizo Lázaro Cárdenas en su momento Adolfo Ruiz Cortines se sacudió a Miguel Alemán desde el primer día anunciando un gobierno austero distinto más allá de estos gastos inútiles que había realizado Miguel Alemán a quien criticó desde la tribuna del congreso repito ese día que tomó posesión Adolfo Ruiz Cortines era un sabio de la política total y absoluto supo engañar durante seis años a todo México escondiendo a su candidato presidencial al hombre que lo habría de suceder alentó en cambio la carrera y las aspiraciones de otros dos de Gilberto Flores Muñoz que era secretario de Agricultura del doctor Ignacio Morón Esprieto que era el secretario de Salubridad y quien se decía el propio Ruiz Cortines decía que era como Juárez los alentó los hizo correr los hizo pelearse entre sí para al final elegir él a su tapado este es ya el primer gran tapado de la historia del primoderno el que ya dibujó Abel Quesada en la figura escondida siempre de segundo nivel siempre pero que fue lanzado por el propio presidente Ruiz Cortines al estrellato de quien sería el presidente Adolfo López Mateos un auténtico tapado que nadie esperaba todo el mundo se había ido con la finta se creía que cualquiera de los dos Flores Muñoz o Morón Esprieto sería el candidato presidencial y de pronto haciendo uso de esta facultad extraconstitucional que tenía el presidente de la república Adolfo Ruiz Cortines destapó a Adolfo López Mateos quien a su vez ya me estaba yo adelantando seis años después no le costaría ningún trabajo destapar también a su amigo Gustavo Díaz Ordaz aquí la transición fue muy tersa durante todo el sexenio de López Mateos se sintió se supo se vio que el elegido de su corazón que el heredero clarísimo de la presidencia de la república sería su amigo y secretario de gobernación Gustavo Díaz Ordaz ahí no hubo ningún problema al contrario fue un tránsito normal tranquilo esperado por todo mundo en realidad Gustavo Díaz Ordaz nunca fue tapado se supo desde el principio que tenía el beneplácito del presidente de la república y así no fue sorpresa para nadie que llegara Díaz Ordaz como si reitero lo había sido el arribo de Adolfo López Mateos a quien nadie había considerado ni tomado en cuenta además se decía que es que era guatemalteco en fin se había hecho una especie de campaña inversa en su contra y todo mundo pensaba que había otros candidatos cuando Ruiz Cortines repito se sacó de la manga el nombre de Adolfo López Mateos y este a su vez sin ningún tipo de escándalo ni nada apoyó desde el primer día de su gobierno a su sucesor Gustavo Díaz Ordaz este tema del tapado que es trascendental y muy importante en la historia de México vale la pena si ustedes tienen tiempo y humor que revisen un par de libros que me permito recomendarles uno y a partir de este momento cuando se trata de la sucesión ya de Gustavo Díaz Ordaz y hasta la sucesión de Carlos Salinas de Gortari uno que es un libro espléndido muy bien hecho y que vale mucho la pena y que es verdaderamente imprescindible para entender la política mexicana de la segunda parte del siglo XX me refiero al libro La herencia de Jorge G. Castañeda un libro ya tiene una veintena de años que está a la venta pero que créanme ustedes es fundamental para entender para conocer las entrañas de cómo se resolvían las cuestiones de los tapados y de los dedazos en la segunda mitad del siglo XX repito La herencia Arqueología y la sucesión presidencial en México de Jorge G. Castañeda un libro valiosísimo importantísimo que vale muchísimo la pena este por favor si pueden consiganlo no se lo pierdan es un libro verdaderamente interesante apasionante muy bien documentado y que plantea precisamente toda esta historia de los tapados y de los dedazos en México en la última mitad del siglo XX y hay uno más que acaba de aparecer que también lo recomiendo Poder y Deseo Poder y Deseo la sucesión presidencial en México del periodista Pascal Beltrán del Río y del político José Díaz Romero Apis de Pascal Beltrán del Río y José Díaz Romero Apis Poder y Deseo acaba de salir tiene unos cuantos días es un buen es un buen estudio de las sucesiones presidenciales a lo largo del siglo XX tiene algunos errosillos históricos que bueno creo que son perdonables algunos otros más errores tipográficos que pues si dificultan un poquito la lectura y hay que hacer una corrección mental pero me parece que es un intento muy serio y muy bueno de dar a conocer de manera sintética como han sido las sucesiones presidenciales a lo largo de más de 100 años en México Poder y Deseo la sucesión presidencial en México de Pascal Beltrán del Río y de José Elías Romero Apis se los recomiendo es un libro sencillo fácil de leer de breve de breve tamaño tiene doscientas treinta y tantas páginas se lee muy bien vale la pena nos permite estar digamoslo así acondicionados enterados de lo que estamos a punto de vivir los mexicanos dentro de pocos días tanto desde el punto de vista del frente opositor como desde el punto de vista de los partidos en el poder resolver la sucesión presidencial que no es un tema menor como no lo fue tampoco el de Luis Echeverría Álvarez en su momento cuando fue elegido por descarte porque no le quedó otra por Gustavo Díaz Ordaz una decisión tremenda que a Gustavo Díaz Ordaz le va a costar dolor y lágrimas pero que resolvió porque no se quedó con fichas con piezas pero esto lo vamos a platicar en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el cuarto y último bloque del programa de hoy la semana que entra tenemos que cambiar necesariamente tema porque vienen cosas muy muy interesantes y no de política mexicana lo aclaro de una vez vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con la historia de México y que son además desde mi punto de vista fundamentales será sorpresa la semana que entra será un programa distinto a todos los anteriores pero déjeme terminar el tema de hoy que se refiere a los tapados al dedazo a la sucesión presidencial en la historia de México cuando cuando el presidente de la república se reservaba el derecho tenía esa facultad de designar sucesor Gustavo Díaz Ordaz decía yo al final del bloque anterior pues tenía varias piezas importantes incluso amistades de él directas como Emilio Martínez Manatú su secretario de la presidencia como Alfonso Corona del Rosal el jefe del gobierno de la ciudad de México del departamento del distrito federal en aquel tiempo o como el secretario de Hacienda Antonio Ortiz Menac un hombre brillante a nivel internacional o como también su un poco opaco secretario de gobernación Luis Echeverría y fíjense Martínez Manatú tuvo que descartarlo porque había pactado y había platicado con los opositores a Corona del Rosal lo tuvo que quitar con todo olor porque era militar y después del 68 sería mal visto que un general llegara a la presidencia Antonio Ortiz Mena pues porque lo sintió demasiado amistoso con los Estados Unidos de América y a final de cuentas según Díaz Ordaz originalmente el único que le mostró lealtad de institucionalidad fue Luis Echeverría y Luis Echeverría fue elegido candidato y antes de tomar posesión ya se había sacudido al presidente Díaz Ordaz así que Gustavo Díaz Ordaz quizás el gran fracaso de su gobierno sería además de la masacre del 68 el haber elegido a un hombre que lo pateó incluso antes de haber asumido la presidencia de la república fue tremendo fue una elección por descarte ejerció su facultad pero se equivocó terriblemente como el mismo Díaz Ordaz lo reconocería Luis Echeverría en cambio fue más inteligente desde quizás al principio de su gobierno mañosamente alentó las aspiraciones de su secretario de gobernación Mario Moya Palencia quien inclusive el día previo al destape ya tenía toda la campaña hasta impresa y diseñada y falló no fue él Luis Echeverría abrió el juego nombrando a varios peristas distinguidos en boca de un vocero suyo quien mencionó que eran aptos para la presidencia Mario Moya secretario de gobernación que era también apto para la presidencia Porfirio Muñoz Ledo secretario del trabajo o Carlos Gárvez Betancur director del seguro social o Augusto Gómez Villanueva un diputado líder de la CNC o quizás acaso también un desconocido para ese momento José López Portillo secretario de Hacienda y todo mundo pensaba creía que la cargada que el destape que el dedazo iba a favorecer a Mario Moya Palencia pero no lo cuidó lo protegió le evitó problemas y al final Luis Echeverría destapó a José López Portillo su amigo de juventud con quien inclusive se había peleado años después no se hablaban pero por alguna razón extraña decidió que fuera él el nuevo presidente de la república quizá porque no tenía grupo político quizá porque Echeverría pensó que podía tener influencia sobre este nuevo gobierno el caso está que fue López Portillo el elegido y López Portillo cumpliendo con la tradición del sistema político mexicano también al poco tiempo se sacudió a Luis Echeverría lo mandó de embajador a la SILA FITGI luego a la UNESCO pero se lo quitó de encima nunca sabremos en realidad las razones por las cuales Echeverría designó a José López Portillo murió Echeverría sin haberlo contado López Portillo tampoco lo platicó quizá no lo supieron mutuamente nunca se lo dijeron entre los dos el caso está que el único antecedente que tenían eran que eran muy amigos cuando eran jóvenes quizás este valor de la amistad prevaleció a la larga y Echeverría lo designó en cambio López Portillo se vio enfrentado a terribles circunstancias su primer candidato impector que tenía en su corazoncito era su amigo Jorge Díaz Serrano director general de petróleos mexicanos que había logrado pues explotar esta riqueza natural mexicana y llevarla como nunca a niveles de productividad cuando este famoso bomb petrolero de la sonda de Campeche cuando se descubren los grandes yacimientos pero sin embargo ante la caída de los precios y el fracaso de la política económica mexicana lo tuvo que sacrificar y se quedó nada más con dos candidatos el mismo López Portillo narra en sus memorias que si el problema de México hubiera sido político se hubiera decidido por Javier García Paniagua si el problema de México era económico se hubiera decidido como lo hizo por Miguel de la Madrid quien sería el designado Miguel de la Madrid ganó ¿por qué? porque fue el descarte de López Portillo porque no le quedó de otra y en cambio por primera vez también en la historia del sistema político mexicano el perdedor Javier García Paniagua hizo berrinche y se enojó y se molestó porque se sentía ya el heredero pero sin embargo pues la tradición es la tradición y Miguel de la Madrid se va a convertir en presidente también sabemos que Miguel de la Madrid volvió a intentar y lo consiguió el tapar disimular a su preferido para llevarlo a la presidencia de la república en su momento cuando se acercaba la hora de elegir candidato Miguel de la Madrid también jugó con las expectativas públicas abriendo lo que él llamó una pasarela la posibilidad de que los diversos precandidatos los que sonaban entre la gente pudieran ante el Congreso de la Unión exponer sus ideas ser interrogados y así desfilaron ahí personajes de importancia en ese momento como el secretario de Gobernación Manuel Bartlett como también el secretario de Educación Pública Miguel González Avelar que pues simplemente yo creo que él sabía que era nada más una comparsa como el secretario de Energía y Minas que se sentía presidenciable Alfredo del Mazo o como también el jefe del departamento del Distrito Federal Ramón Aguirre también otra comparsa o bien el procurador general de la república un personaje de primer nivel político intelectual técnico de fama nacional e internacional Sergio García Ramírez un hombre de primera línea y también por supuesto pues su colaborador de siempre Carlos Salinas de Gortari la pasarela evidentemente fue un momento de lucimiento para los que sabían hablar como Manuel Bartlett indudablemente o como indudablemente también Sergio García Ramírez algunos otros se sabían simplemente piezas utilizables pero el día del destape cuando la decisión de Miguel de la Madrid se inclinaba por Carlos Salinas de Gortari hubo un intercambio de señales se equivocó Alfredo del Mazo que sentía que él sería cuando supo que no se enojó se emberrinchonó mandó señales equivocadas y muchos priistas pensaron que las siglas SG que corresponden a las salinas de Gortari eran más bien Sergio García Ramírez y hubo un destape en falso que afortunadamente fue corregido de inmediato porque ya muchos priistas de entonces la cargada ya se habían ido a felicitar a Sergio García Ramírez el sistema había fallado y la poca disciplina de los perdedores había propiciado este error que pudo haber sido catastrófico el candidato sería pues Carlos Salinas de Gortari que además pues ya sabemos el otro gran perdedor de la contienda Manuel Vardet que estaba a cargo de la comisión de elecciones del comité electoral mexicano en ese momento pues dejó correr las cosas y ocurrió el famosísimo este error tremendo de cómputo que había permitido que se echar un ojito a un posible triunfo de la oposición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas se corrigió se tapó este agujero informático y finalmente Carlos Salinas de Gortari con mucho problema con mucha disputa pero llegó a ser presidente de la república a su vez Salinas como lo sabemos también durante casi todo el sexenio alentó literalmente alentó las aspiraciones de su muy amigo y casi hermano Manuel Camacho Solís pero jugando al igual que lo hizo Salinas al igual que lo hizo Echeverría al igual que lo hizo Luis Cortines cuidando desde el principio tapándolo ayudándolo a su preferido a Luis Donaldo Colosio que será finalmente el candidato a la presidencia también con el berrinche de Manuel Camacho Solís ya sabemos que este será el último gran destape mexicano porque fue el protegido el del afecto el que quiso Salinas fracasó cuando fue asesinado lamentablemente Luis Donaldo Camacho y entonces ante la falta de opciones Salinas de Gortari tuvo que elegir y designar a Ernesto Cedillo Ponce de León sería la última designación presidencial de un candidato ya Cedillo como presidente ya no se metió dejó que el PRI eligiera a Francisco La Bastida después Fox como presidente no se metió dejó que el PAN eligiera a Felipe Calderón como candidato a su vez Calderón tampoco se metió dejó que el PAN eligiera al candidato que fue Josefina Vázquez Mota y todos ellos pues ya evitaron el dedazo el tapadismo porque la elección de candidatos desde las primeras líneas en los partidos con elecciones primarias se volvió un asunto democrático hasta lo que estamos volviendo a ver el día de hoy que habrá una designación por vía de las encuestas del partido oficial amigas y amigos ya tendremos noticia de esto muy pronto todos por lo pronto muchísimas gracias por su atención y primero Dios aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Música